Música 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 Pásame la vida amor, el mundo es para nosotros, no tenga miedo de amor, aunque no haganlo de nosotros, pásame la vida amor, el mundo es para nosotros, no tenga miedo de amor, aunque no haganlo de nosotros. Música Dale a estarme, acompáñate con las manos en el aire, así. Música 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 Más fuerte, más fuerte güey. Música 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 Música